Leonardo Silva Revisorio 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 cuando niña soñaba. Soñaba con cambiar el mundo. Me imaginaba barrios con flores. me imaginaba barrios con niños, me imaginaba ciudades muy bonitas. Yo no sabía, pero estaba pensando en un cambio de paradigma. Me imagino que ustedes saben, Latinoamérica, nuestra región, es uno de los escenarios de la mayor violencia y desigualdad del planeta. Un estudio que lanzó Naciones Unidas el año 2011 nos muestra que tenemos tres de los cinco países más violentos del mundo, Honduras, Salvador y Venezuela. ¿Y qué están haciendo las ciudades para combatir este problema? El problema es complejo, es multisistémico. Es complejo porque cuando tenemos ciudades y barrios con gran desigualdad social y ambiental, esta afecta a la violencia y esta también incide en la delincuencia. Y finalmente, eso nos da mucho temor. Entonces, ¿cómo reaccionamos? De manera natural nos encerramos. Cuando tenemos miedo, lo primero es encerrarse, protegerse. Y eso hacen los barrios. Como vemos en la imagen, los barrios se cierran, ponen ventanas, ponen rejas y nos da mucho miedo. Yo no sé si a este punto de la charla ustedes habrán adivinado cuál es mi profesión. Yo soy arquitecta. Yo soy arquitecta. Y tuve la suerte de ser la primera arquitecta hace 10 años entrenada en una metodología canadiense que diseña ciudades más seguras. Pero esta metodología no tiene que ver con las fuerzas armadas, no tiene que ver con la policía directamente. Tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con los vecinos. Me gustaría que pensáramos un poquito, que hiciéramos como una pausa y estuviéramos como conversando. ¿Cómo se sienten ustedes en Buenos Aires? ¿Cómo se sienten en Argentina? ¿Sienten temor? ¿Hay barrios peligrosos? ¿Les da susto salir de noche? Estas mismas preguntas me las contestan igual, en muchas ciudades de Latinoamérica. Nosotros hicimos una encuesta online hace un mes atrás para saber cómo se sentían en Buenos Aires y cómo se sentían los porteños. Y tuvimos respuestas interesantes. Primero, más de la mitad de los encuestados nos dijeron que confiaban en los vecinos y que confiaban en los que conocían. Pero también, más de la mitad nos contestó que como estrategia para proteger su casa o proteger su vida, ponían vidrios polarizados en los carros, por ejemplo. O ponían alarmas, o ponían rejas. Y frente a la pregunta de qué profesión es la ideal para combatir la delincuencia, más de la mitad también contestó que era la policía y los militares. Y le preguntamos por los arquitectos y nadie contestó que pensaba que la arquitectura tenía que ver. En 1962, una periodista urbana que se llamaba Jane Jacobs publica un libro que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Que es esta imagen que estamos viendo. Jacobs analiza varias ciudades del mundo muy preocupada porque estaba viendo que el movimiento moderno estaba construyendo edificios y muchas veces se olvidaba de las personas. Y de alguna manera nos dice dos cosas muy importantes. Que para sentirnos seguros en una ciudad necesitamos recuperar algo que hemos perdido. El contacto humano. Yo necesito conectarme contigo. Necesito conectarme con el vecino para sentir seguridad. Y lo otro que nos decía Jacobs era ojos en la calle. Ver y ser visto. Ustedes me ven hoy día. Yo los puedo ver. No tengo un muro que tape el campo visual. Tengo buena iluminación. En la ciudad pasa lo mismo. La metodología CEPTED está basada en cinco principios que son universales pero que se aplican culturalmente. El primero es la vigilancia natural. Ver y ser visto. Yo te veo, tú me ves. Esta foto es de un country acá en Argentina. ¿Será buen ejemplo o será mal ejemplo? Malo. ¿Por qué? ¿Qué nos falta en esta foto? Personas. Exacto. Vigilancia natural. Puedo tener el espacio más lindo pero no tengo nadie que mire. En cambio, esta otra imagen es una escuela en México. Los chicos están jugando voley y lo están pasando bien. Y se están mirando. Segundo principio. Reforzamiento territorial. Identidad en el espacio público. Todos queremos poner nuestra identidad. ¿Qué pasa cuando vemos un barrio así? Que también es Argentina. ¿Cuál es el mensaje? Está deteriorado. Está con basura. Quizás la gente que vive ahí no tiene autoestima y tiene miedo también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenemos de marcas territoriales positivas la ciudad. Este es un mercado en Nueva Delhi, en India, donde en una fiesta religiosa se ponen tierras de color en el piso y de esa manera la India celebra que está en un día de festividad nacional. Tercer principio, control natural de accesos. ¿Por qué seguimos usando rejas? ¿Por qué los parques en Buenos Aires están con rejas? ¿Por qué son tan lindos los parques de Buenos Aires? Yo no he visto en otras ciudades parques tan lindos. ¿Por qué los tenemos con rejas? ¿Qué culpa tiene el Parque Alemania? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Es la reja la solución? ¿O será que nosotros construyamos socialmente la seguridad? Cuarto principio, mantenimiento. ¿Por qué no pensamos cómo hacer más sostenible nuestros barrios? ¿Qué hacemos con la basura? Hagamos planes de reciclaje para que los jóvenes tengan empleo y no tengan que caer en carreras delictuales. Y quinto principio, participación comunitaria. Y nos lleva al alma de la estrategia, que es el nativo experto. ¿Por qué creen ustedes que estos juegos están vacíos, siendo nuevos y tan bonitos? Nadie le preguntó al usuario. ¿Y quién es el usuario? El nativo experto. Y el nativo experto somos todos nosotros. Son los pequeñitos, son los grandes, son los abuelitos. ¿Alguien te ha preguntado alguna vez de qué color quieres tu parque? ¿Qué color prefieres tu banca? No, porque generalmente los diseños ya están listos. ¿Qué pasa cuando uno le pregunta a los nativos expertos, sueña tu parque? Sueña tu colonia. Pasan cosas como esta. En La Banda, en Monterrey, en México, al norte, en una comunidad muy chiquitita, hicimos un taller de dibujos con niños. Y Pablo dibujó este cohete. Y la pregunta era, sueña tu colonia. Entonces nos llamó la atención y dijimos, Pablo, qué bonito, ¿por qué quieres un cohete? Dijo, tengo que salir volando. Y tengo que salir volando rápido. ¿Y qué te pasó, Pablo? Y nos mostró una cicatriz. Tenía una cicatriz muy grande en su cabeza, porque había sido atropellado dos veces. ¿Y por qué? Porque La Banda, una colonia chiquitita, había quedado aprisionada entre una carretera de alta velocidad y un gran desarrollo inmobiliario que había aumentado el parque automotriz y no había evaluado el impacto. Oeste, miren a sus ojos. Les presento a José. José es de La Mara, de La Mara hondureña. La Mara es una agrupación juvenil que trabaja a veces para el narcotráfico y para el sicariato. José tiene miedo. José se hace tatuaje. José busca identidad. Pero en el fondo tiene miedo. Me encontré con uno de estos Josés hace 10 años, en la mitad de la calle, y me puso una pistola en la cabeza. ¿Creen ustedes que José soñaba con matarme? José soñaba con bailar hip-hop. Y dibujó un escenario. Sueña tu colonia, José. ¿Y qué es lo que soñó? El de La Mara, que fotografió Cristian Poveda, un gran fotógrafo. Soñó un escenario, porque él soñaba como todos podemos soñar. Soñaba un piso deslizante para poder deslizarse con sus zapatillas. Y así soñó José. ¿Qué pasa cuando soñamos todos? Si todos pudiéramos codiseñar nuestra ciudad, tendríamos la nube de los sueños. Una iniciativa que hicimos el año 2006 en Santiago, donde soñaron 10.000 niños. Y el año 2012, en México, hicimos soñar a 14.000. Cuando los nativos expertos sueñan, hacen proyectos reales, concretos, sostenibles y seguros. Como este. En Paraguay, Cateura, un grupo de niños organizados por un profe de música, reciclan basura, hacen violines y celos y tocan música clásica. O este, que recuperamos en Chile, donde en Puente Alto recuperamos de ese espacio. Este. Ese es mi mensaje hoy. Esa es una invitación. Camina conmigo el camino del nativo experto. Construyamos juntos ciudades más seguras. Gracias. Gracias. Gracias.